Bueno, ¿cómo debemos interpretar, Julio, el gesto de la carta de Timochenko enviada directamente al expresidente Juan Manuel Santos, reconociendo que fueron las FARC quienes planearon y ejecutaron, no uno, sino los dos atentados de los que ha sido víctima el expresidente Germán Vargas Lleras? ¿Como un premio para Santos acaso? ¿Como diciéndole, ya que usted gestionó el proceso de paz, es el primer colombiano que merece nuestra verdad? ¿Y no será, Julio, que el primero que la merece, que por lo tanto debió haber sido el primer receptor de la confesión de las FARC, es la propia víctima el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras? ¿Será que en adelante las verdades de las que deben ser objeto las víctimas, las va a recibir primero el expresidente Juan Manuel Santos, para que sea por su conducto que las víctimas, el resto de los colombianos y la propia JEP, conozcan esas verdades? ¿Es flaco favor, Julio, el que le hace Timoshenko, escogiendo a Santos como el primer receptor de su verdad, explicando que las FARC tienen una deuda con él y con su gobierno, y no con los colombianos que tuvimos que padecerlos durante 50 años, desde que firmaron el acuerdo, que tienen una deuda con el presidente Santos, desde que firmaron el acuerdo de paz? ¿Será que las FARC le estaban debiendo un favor al presidente Santos? Aunque si el acuerdo, Julio, fue ese favor, y no una negociación en la que ambas partes tuvieron que poner, tendrían razón quienes aún hoy se oponen a ese acuerdo con la forma como salió, que opinan, fue regalado. Después del segundo de los atentados ocurrido mediante un carrobomba que dejó a nueve personas heridas, Germán Vargas dijo que sospechaba que el DAS había participado en ese atentado en su contra. Según Vargas, Julio, nunca hubo una explicación satisfactoria sobre ese atentado porque lo había sorprendido mucho que el conductor del DAS que le habían asignado precisamente no se presentó a trabajar el día del atentado. Pero la confesión de las FARC al expresidente Santos y no a la justicia, no excluye la teoría de Vargas porque precisamente las FARC podían estar infiltradas en el DAS, que resultó siendo una coda rolando hasta que hubo que cerrarlo definitivamente. Pero de esa forma que ha escogido las FARC, para ir contando sus verdades a cuentagotas y solo hasta que la quieran contar, así sea de manera parcial, en lugar de hacerla ante la justicia que les montaron para que esta investigue y contextualice, no es la más apropiada, Julio. Y además, utilizan ahora esas verdades para premiar al presidente Santos por algo que no sabemos que es, dejando abierto un gran interrogante. Pues entonces sí, fueron las FARC las que trataron de matar dos veces a Germán Vargas Lleras. Pero concretamente, ¿quién dirigió y ejecutó los atentados, Julio? ¿Será que ese es otro pedazo de la verdad que no piensan contar? Esperemos a ver. Sí, hacen falta los operadores, porque yo recuerdo que a esa clínica, donde estaba muy mal herido Germán Vargas Lleras, llegó el presidente de la República, Álvaro Uribe. Llegó muy rápido. Y la esposa de Germán Vargas Lleras, lo recibió en unos términos que al presidente no le gustaron. Son términos en donde le dijo en su cara a María Isabel que los responsables estaban dentro del propio aparato de gobierno. Y se lo dijo el DAS a los minutos, María Isabel, de que pasó la explosión cerca del caracol. Pero ahora entonces... Sí, pero como le digo, Julio, la confesión de las FARC no excluye que eso también haya podido ser cierto, que las FARC tuvieran unos agentes adentro del DAS que hubieran sido los ejecutores. Porque Timoshenko no le contó a Santos, sino la mitad de la verdad, no toda la verdad. María Isabel, ¿usted cree que Horacio Serpa... Bueno, esta es una pregunta muy hipotética. Horacio Serpa se fue un poquito más tranquilo con el tema de la muerte de Álvaro Gómez por lo que dijo las FARC. Es que no hay que olvidar que Horacio Serpa en su momento fue el compañero de constituyente de Álvaro Gómez y Antonio Navarro. Y eso lo mantenía muy atormentado. Y es que la familia lo señalara a él como autor del crimen. ¿Usted cree que con lo de las FARC él se fue un poquito más tranquilo? Hipotéticamente, sí, las FARC le hicieron un gran favor diciendo que habían sido ellas, de manera que las sospechas no recayeran ya sobre el presidente San Pérez y su ex vicepresidente Horacio Serpa. Sí, hipotéticamente, sí creo que se fue más tranquilo. Sí, hipotéticamente, sí creo que se fue más tranquilo.